Déjenme llorar ¿Por qué estoy herido? ¿Quién en este mundo ha llorado nunca por algún motivo? Déjenme llorar ¿Cómo llora un niño cuando le han robado el lindo juguete que más ha querido? ¿Quién me la robó? No sabría decirlo si antes de ser yo tuvo mil amigos alguien regresó y le habló al oído para convencerla ella se entregó por algún motivo ¿Quién me la robó? ¿Quién me la robó? ¿Quién me la robó? al oído para convencerla que ella se entregó por algún motivo déjenme llorar déjenme arrancarme mi mejor cariño mi mejor cariño mi mejor cariño para Hugo Gerardo que es el festejado en esta tarde esta congregación de gente es debido a que Hugo tomó la decisión más sabia de su existencia en sus 37 años casarse por la iglesia católica el día de hoy por la mañana eso de las 9 con 40 minutos y 37 segundos darle el sí al amor de sus amores Doña Santos Molinares que anda por ahí muy activa eufórica obviamente de que Hugo por fin se haya decidido a dar ese paso tan importante en la vida de todo ser humano va para él que nos la pidió esta melodía de Homero Aguilar grabada por los Freddy's de Guadalajara, Jalisco pero que se hicieron Freddy's en Tijuana Baja California se llama déjenme llorar ea bailamos déjenme llorar porque estoy herido ¿Quién en este mundo ¿Quién en este mundo ha llorado nunca por algún motivo déjenme llorar? como llora un niño cuando le han robado el lindo juguete que más ha querido ¿Quién en este mundo? ¿Quién me la robó? no sabría decirlo si antes de ser yo tuvo mil amigos alguien regresó y le habló al oído para convencerla que ella se entregó por algún motivo ¿Quién me la robó? no sabría decirlo si antes de ser yo tuvo tuvo más de dos mil once amigos alguien regresó y le habló al oído para convencerla que ella se entregó por algún motivo déjenme llorar déjenme arrancarme mi me jorica mi me jorica mi me jorica mi me jorica déjenme llorar déjenme llorar porque estoy herido ¿Quién en este mundo ha llorado nunca por algún motivo? déjenme llorar como llorar como llorar a un niño cuando le han robado el lindo juguete que más ha querido ¿Quién me la robó? no sabría decirlo si antes de ser yo tuve mil amigos tuve mil amigos alguien regresó y le habló al oído para convencerla ella se entregó por algún motivo por algún motivo ¿Quién me la robó? ¿Quién me la robó? ¿Quién me la robó? no sabría decirlo no sabría decirlo si antes de ser yo tuvo mil amigos alguien regresó alguien regresó y le habló al oído para convencerla ella se entregó por algún motivo déjenme llorar déjenme arrancarme mi mejor cariño mi mejor cariño mi mejor cariño déjenme llorar porque estoy herido ¿Quién en este mundo ha llorado nunca por algún motivo? déjenme llorar como llora un niño cuando le han robado el lindo juguete que más ha querido ¿Quién me la robó? no sabría decirlo no sabría decirlo si antes de ser yo tuvo mil amigos alguien regresó y le habló al oído para convencerla para convencerla que ella se entregó por algún motivo ¿Quién me la robó? no sabría decirlo no sabría decirlo no sabría decirlo si antes de ser yo no sabría decirlo ¿Quién me la robó? ¿Quién me la robó? no sabría decirlo $1 ¿Quién me la robó? ¡¿Quién me la robó? ¡Adiós!